José, háblame ahora sí del festival que hiciste con Talento Indie. ¿Cómo surgió la idea y cómo te fue? Bueno, la idea nació casi un año antes de que fuera hecho. Yo estaba viendo de que a raíz de esto de la pandemia empezaban a surgir muchos festivales, sesiones y dije, perdón, miento, nació como tres meses antes, cuatro meses antes. Yo veía esto, había ya mucho movimiento en los festivales, online, con artistas independientes y dije, ¿por qué no hacer esto? O sea, si siempre he querido apoyarlos y crear como una comunidad entre ellos, ¿por qué no hacerlo ahorita? Y fue eso, agarrarme a contactar gente que ya yo conocía, que ya les había hecho videos o habíamos tenido alguna interacción y fue invitarlos, decirles, oye, mira, tengo este proyecto. Y pues sí, por suerte, la mayoría aceptó. Solamente fueron como dos personas las que una no pudo y la otra de plano no contestó. Pero bueno, me dejó de contestar y sí, fue hacer esto. Y mi mente nunca ha sido cerrarme solamente a la música, sino también a creadores de contenido, porque de host estuvo una booktuber, Violeta Val, un saludo, de verdad, muchas gracias por confiar en el proyecto. Con ella ya tenía, pues ella consumía mi contenido por lo que supe o por lo que ella me dijo. Y pues ya empezamos a hablar, le comenté y me dijo, si se hace, ¿cuándo lo hacemos? Y fue como un mes, dos meses de estarlo planeando y fue eso, crear nuevamente una plataforma para exponer su música y sabía que tal vez entre ellos iban a intercambiar seguidores, porque creo que esa es la meta, o sea, intercambiar escuchas más que nada. Bueno, yo vengo por él, pero no me voy a cerrar solamente a escucharlo, voy a escuchar a los demás artistas y voy a darles una oportunidad para, no sé, tal vez alguno de ellos me guste para mi playlist y voy a hacerlo. Entonces fue esto, o sea, nuevamente brindar apoyo a todos y crear una plataforma y más que eso, una comunidad entre sí. Creo que eso fue el principal motivo del festival. Y es justamente lo que platicamos hace, o sea, al principio de la conversación de que, y de los festivales, cuando estábamos platicando de los festivales, que cuando vas a un festival, o sea, un festival físico, en este caso, bueno, en el tuyo fue virtual, pero cuando vas a un festival físico también vas con esta idea, ¿no?, de escuchar otras bandas y otros proyectos, no solamente a los que vas a ver. Y está padre que también lo hayas tenido en mente al crear este festival virtual, porque, pues al final, como dices, la importancia es generar comunidad y que entre todos se están apoyando y entre todos, o sea, entre todos se están apoyando y que al final también te apoyen a ti, ¿no? O sea, al final tú eres la plataforma y también no te deben de dejar de lado. ¿Cuáles fueron las, algunas dificultades a las que te enfrentaste durante la creación del festival? La organización, yo nunca he organizado nada, o sea, prácticamente podría decirte que en lo personal, a veces sí soy demasiado desorganizado, pero supe que si lo quería hacer, tenía que organizarme tanto en tiempos personales como coordinar con todos ellos sus tiempos de grabación, de entrega, porque creo que fue algo que no tuve muy en cuenta el hecho de querer hacerlo rápido. Si bien fueron tres meses, pero sí fue un error querer hacerlo rápido y más porque se me atravesó esas fechas de Navidad y Año Nuevo que yo dije, pues tengo como dos semanas que de plano ni los voy a molestar porque no me gustaría que tampoco me molestaran, ¿sabes? Voy a dejar que disfruten las fechas y fue ir, más que nada eso, o sea, ir todo contratiempo y con los pocos recursos que tenía porque también no me gustaba mucho molestar a Violeta que siento que a veces sí fue muy insistente en muchas cosas porque como ella reside en Brasil, somos horarios distintos y ella también trabaja, entonces fue acomodar espacios tanto ella con los artistas como yo con ellos para hablar, coordinar la entrega de los videos, coordinar las entrevistas y a final de cuentas, pues unir todo y pues querer tratar de hacerlo lo mejor posible porque ellos confiaron en mí, me brindaron de su tiempo, de sus recursos y más que nada eso, o sea, a pesar de todas las dificultades, no buscaba nunca decepcionarlos, pero creo que lo principal fue el tiempo, la organización, coordinar todo y eso fue lo único malo que yo vi al menos del festival. Sí, y me imagino que, o sea, la organización de un festival sí debe estar cabrón porque es coordinar a todos los artistas, ¿no? Pero también coordinar, y más en un festival virtual, o sea, no me lo imaginaba, también la parte de los videos, recibir el material, editarlo, o acomodarlo, debe estar muy complicado, pero bueno, qué bueno que al final salió, ¿cómo salió? O sea, para ti, ¿qué tal? Si te gustó, ¿lo volverías a hacer? ¿O lo vas a volver a hacer? ¿Cuál es el plan? El plan es volver a hacerlo y no sé si en este o en el siguiente año tratar de hacerlo presencial depende, aparte de lo de la situación, también depende de muchas cosas, de recursos y demás, pero sí, justamente a partir de, a raíz de este festival, buscando espacios donde difundirlo, vi con una plataforma de mi estado y son con los que trato de trabajar en próximos proyectos y sí, o sea, el plan es volver a repetirlo y en algún punto llegar a hacerlo de manera presencial y sí, eso. Padre, ojalá que sí, esperemos que la situación ahorita de salud mejore un poco y que ya los festivales ya empiecen a agarrar otra vez porque ya no surge ir a festivales cuando, si se hace, bueno, cuando se haga presencial, porque seguramente sí se va a hacer, ahí nos avisas para difundirlo e ir, obviamente. Y, obviamente, ¡Gracias! ¡Gracias!